Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Señoras y señores, bienvenidos. Le doy la más cordial bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Mis redes sociales, Instagram, Twitter y mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Tengo para ti un punto de contacto aquí en los Estados Unidos, 786-961-5286. Ahora vamos con la información del horóscopo para este día maravilloso y vamos con los signos correspondientes al elemento fuego. Aries, Leo, Sagitario, vamos contigo Aries. Tengo para ti el 12, el color lila, el 12, el color lila. Tengo caballo de espadas, el sumo sacerdote, la sumo sacerdotisa. Tengo el 9 de bastos. Usted en este momento está pasando por un momento de transición, un cambio de quizás mudanza, arreglo, cambio de look, cambio de imagen. Estás como haciéndote un autoanálisis. Firmar unos documentos legales. Hablarás con un sacerdote o una persona religiosa. Leerás un interesante libro que te ayudará a cambiar tu punto de vista. Harás una remodelación en tu vivienda. En la parte de la salud, tenga mucho cuidado usted. Se va a realizar un examen a nivel estomacal. En la parte económica, cuidado con unos documentos que te traigan problemas y a nivel económico te originen pérdidas. En la parte laboral, tú no puedes ligar el empleo con el sexo, el empleo con el amor. Dice aquí que los que están comprometidos, los que están casados, están en un momento pensando qué van a hacer con su vida a nivel económico, a nivel social, a nivel profesional. La crisis los está llevando un poco a alejarse, apartarse un poco de la intimidad y de la relación. Solteros, conoces a alguien que te va a cambiar la vida. Alguien te va a ayudar a ser una mejor persona. El 12, el color lila. Vamos ahora con Leo. Para ti, Leonino, Leonina. 23, el color gris. 23, el color gris. 9 de bastos. Tengo la carta del diablo. Sota de espadas. 3 de copas. 23, el color gris. Hoy vas a tener una conversación en familia. Te vas a reunir con una persona que te gusta. Primero, haz unos documentos legales, compra o venta de terreno, compra o venta de casa. Vas a tener una celebración importante. En la parte de la salud, un dolor, así como en la cara, algo tiene que ver. Te vas a hacer un examen a nivel neurológico para ver cómo están los valores. Y esto implica en tu vida tranquilidad y calma. En la parte económica, alguien te asesora para que no caigas en un error, no pierdas dinero. En la parte laboral, tenga cuidado a quien usted recomienda, a quien ayuda, porque más temprano que tarde, esa persona va a ser malagradecida. En la parte del amor, hay deudas que son incobrables. Hay deudas que no se pueden pagar, porque tiene que ver con la parte moral. Puede que pagues el dinero, pero en la parte moral es un poco difícil. Hay un compromiso moral que tienes con esa persona que te ama. En la parte de los solteros, va a envolverte en algo religioso, en algo espiritual, pero también veo que va a cumplir una promesa. 23, el color gris. Vamos ahora con Sagitario. Sagitario. Tengo el 35, el color azul. 35, el color azul. Vivirás una experiencia religiosa. Vemos aquí el rey de bastos, el colgado, nueve de espadas, el cuatro de espadas. Usted va a cumplir una promesa, importante promesa. Vemos que hablarás con tu padre o un hermano mayor. Estarás pensando en algo que en el pasado te causó un trauma, un momento de dolor, un momento de tristeza, y no quieres volver a caer en la misma situación. Espada, te vas a hacer un examen médico, esto es un examen general para ver cómo están los valores físicos, pero veo también aquí que te vas a poner de acuerdo con un abogado o una abogada quien te hará unos trámites. Cuidado con una infracción. Vas a contratar los servicios de un abogado para que te solucione el problema. En la parte de la salud, esto tiene que ver con un examen óseo, vas a hacer un examen a tu hijo o a tu hija o a ti misma, a ti mismo, para ver o determinar la edad ósea. Vemos que en la parte económica, una cosa piensas tú, una cosa quieres tú a nivel económico y otra cosa quiere otra persona, otra cosa desea otra persona. Vemos que necesitas ponerte en orden para que no cometas errores e inviertas dinero en lo que no te favorece. En la parte laboral, conversarás con tu jefe o tus compañeros de trabajo o tal vez la gerencia para ver de qué manera te pueden ayudar o colaborar contigo para que te aumenten el sueldo o te cambien de posición. En la parte del amor, has estado muy emotivo, muy sentimental, muy pasional, porque has sentido que has tomado algunas responsabilidades que no son tuyas, pero sin embargo son importantes que las puedas solucionar. Soltero, usted pueda que pierda una posición, pueda que te quedes en el aire por causa de una persona, alguien te hace una mala cara, alguien te trata mal o alguien te hace sentir mal. Así que, Sagitario, 35 el color azul, 35 el color azul, soy Hermes Ramírez, mi punto de contacto aquí en los Estados Unidos, más 1-786-961-5286 y por supuesto mis redes sociales, Instagram, Twitter y mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. No te retires que ya regresamos. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. El Inglaterra de Latinoamérica.